Bienvenidos a Versatile Sports El holandés Masper Tappen de Red Bull ha ganado de manera contundente el Gran Premio de Austria por la novena válida de la Fórmula 1 El podio lo completó el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, llegando segundo y tercero Orlando Norris de McLaren Cuarto llegó Hamilton, quinto Sainz de Ferrari y sexto Sergio Checo Pérez de Red Bull La carrera del piloto mexicano no fue fácil, partió en la tercera posición pero en una pelea en la quinta vuelta con Norris lo sacó de la pista quedando relegado hasta la décima posición Desde allí y en gran parte de la carrera Checo Pérez tuvo que pelear con las Ferraris de Leclerc y Sainz Pero principalmente con Leclerc donde se vio penalizado en la vuelta 42 por los comisarios por una acción con el piloto de Ferrari idéntica a la que tuvo con Norris en la quinta vuelta Pero esta vez el mexicano fue sancionado Luego de unas paradas en pits y con aire limpio, el mexicano de Red Bull pudo recuperar algunas posiciones para llegar finalmente quinto a la línea de meta Sin embargo la sanción de 10 segundos lo envía a la sexta posición Con el resultado de hoy Checo Pérez se ubica en la tercera casilla del campeonato de pilotos con 104 puntos Verstappen se consolida al líder del campeonato con 182 unidades Pero como calificó la prensa europea la carrera de los pilotos de Red Bull? El diario The Sun tituló Simplemente muy superior Las esperanzas de Lewis Hamilton para el campeonato de Fórmula 1 sufren un golpe cuando Max Verstappen logra la tercera victoria consecutiva en el Gran Premio de Austria Lewis Hamilton comenzó el proceso en cuarto lugar Rápidamente logró superar a Sergio Pérez y luego a Landon Norris en segundo lugar Y este último fue castigado con una penalización de 5 segundos por sacar al mexicano de la pista El diario La Gaceta del Sport comentó Victoria para Verstappen de Red Bull por delante de Bottas y Norris Hamilton pierde puntos importantes para el campeonato 10 segundos de penalización para Pérez Leclerc es octavo Asimismo, el diario L'Equipe de Francia expresa Max Verstappen de Red Bull gana fácilmente el Gran Premio de Austria por delante de Valtteri Bottas de Mercedes El holandés logró un nuevo triunfo en solitario y venció a Valtteri Bottas y a Landon Norris Lewis Hamilton terminó cuarto y Pierre Garsley de Alfa Tauro IX Por último, el diario Marca de España titula El piloto holandés Max Verstappen se llevó la bandera a cuadros este domingo en el Gran Premio de Austria Tras dominar de punta a punta y propinar otra paliza a los Mercedes Su co-equipero, el mexicano Sergio Checo Pérez Ya que pese a largar tercero sufrió un despiste y doble penalización por lo que terminó en sexto lugar ¿Cómo calificas la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Austria? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versátiles Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto